Bienvenidos a este podcast de moda, belleza y negocios. Hoy hablaremos sobre 10 ideas para que tus contenidos sean originales y efectivos. El tema de nuestro podcast de hoy tiene que ver con el marketing de contenidos y con un conjunto de estrategias que te ayudarán a generar contenidos de calidad y relevancia para tu audiencia. Si estás trabajando en el posicionamiento de tu marca o en tu reputación online, la calidad de tus contenidos serán de gran importancia para consolidarte como una autoridad y llegar a tu público objetivo de forma que puedas crear una conexión duradera con ellos. Hablemos entonces de estos puntos claves que debes tener en cuenta para desarrollar tu plan de contenidos. Número 1. Utiliza herramientas como Google Trends para tener un listado de las 50 consultas frecuentes de tus clientes o potenciales clientes y ten en cuenta estos temas al crear los contenidos para tu blog. Número 2. Realiza un plan de contenidos con varios meses de antelación para abordarlos de forma ordenada y coherente. Número 3. En cuanto a la comunicación de tu marca, puedes publicar notas de prensa no convencionales con historias de valor para tu audiencia. Número 4. A través de un análisis de mercado de tu sector, consolida información novedosa y de valor para tu público objetivo. Número 5. Realiza y publica constantemente contenido visual o infografías, tomando información de tus blogs, ebooks y de los temas que sean de interés en tu sector. Número 6. Apuesta más por la calidad que por la cantidad de tus contenidos. Así, con contenidos de valor para tu público, ellos querrán siempre recibir más información de tu marca. Número 7. Diversifica tus contenidos tomando toda la información que puedas de las personas a tu alrededor, colaboradores, etc. Número 8. Si tu marca o empresa lo amerita, puedes crear una webserie con tu día a día, tus procesos, creaciones, inspiración, etc. Número 9. Haz un plan de publicaciones de ebooks con las recopilaciones de los contenidos relevantes y de valor para que tu público lo pueda descargar y leer. Número 10. Genera y publica podcasts con temas de interés para tus clientes o público objetivo con una frecuencia al menos de un mes. En estos puedes trabajar tópicos puntuales, novedades del sector, entrevistas que consideres relevantes, etc. Esperamos que estos consejos te ayuden a consolidar una efectiva estrategia de contenidos para tu marca o empresa. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerda visitar nuestro blog y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y negocios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.